Ahora mi voz se escucha más fuerte Ha llegado el momento de que todo lo que quiero se haga realidad Escucho tu voz llena de esperanza Somos todos, somos uno, nuestra tierra se merece lo mejor Son los niños, son las madres, cada uno de nosotros volverá Viendo a soñar, nuestra tierra, nuestra gente con sus bañes y sonrisas Llevará el Quindío a soñar Bienvenidos al programa institucional del gobierno departamental Un recorrido por las políticas que lidera Sandra Paola Hurtado Palacio Para construir un Quindío más humano Hoy Quindío Firme emite desde las instalaciones de la finca Hotel El Bosque del Samán En el Triángulo del Café se encuentra ubicada la finca Hotel El Bosque del Samán En Alcalá, vereda La Caña con límites al departamento del Quindío Su arquitectura típica, sus amplios corredores y su inigualable paisaje Donde podrás contemplar los departamentos de Valle, Quindío y Rizaralda Lo convierten en el lugar ideal para reuniones y convenciones La finca Hotel El Bosque del Samán Tiene una capacidad para 100 personas y los espera a todos ustedes Estos son nuestros titulares Macro proyecto de saneamiento básico en el sector rural Es un acierto de la administración departamental La población con capacidades especiales Cuenta con una gobernadora firme Coliseo Paralímpico para el sur de Armenia es una realidad Con un encuentro departamental y regional de cultura Córdoba celebra su centenario Llamado a la prevención y autocuidado Hizo la gobernadora en el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama Con emprendimiento, actividades turísticas y alumbrado navideño Comunidad del Corregimiento de la Virginia Recoge fondos para causas sociales Más de 500 personas adultas de la Tebaita Fueron a una peregrinación abuga gracias a la gobernadora de los Quindianos Los 122 años de vida administrativa de Montenegro Se celebran gracias a una gobernadora firme Gobernadora y su equipo de trabajo Dieron la bienvenida a Monseñor Alberto Giraldo Caramillo Obispo de la diócesis de Armenia Con la firmeza de un gobierno sensible y humano Inicia la consolidación del macro proyecto de saneamiento básico Completamente gratuito para los campesinos quindianos Como una alianza de prosperidad y de alto compromiso social Se define la relación de la gobernadora con los alcaldes del departamento Quienes concertadamente sacan adelante el macro proyecto de saneamiento básico para el sector rural del Quindío Este proyecto atiende prioritariamente las necesidades de los campesinos y del sector rural del departamento El Quindío siendo un territorio reconocido como paisaje cultural cafetero El campo actualmente no cuenta con el conocido sistema de tratamiento de aguas residuales Generando problemas de salud pública, deterioro de la naturaleza y contaminación a las fuentes hídricas Estamos iniciando con los alcaldes, con la corporación autónoma de Quindío, con el comité de cafeteros El compromiso es todo, lo que queremos es que los campesinos no tengan que desplazarse de sus fincas Que podamos empezar a trabajar en un equipo interinstitucional Que aporte los certificados de uso de suelo, que aporte todo el tema Incluso la aclaración que tenemos que tener frente a certificados de tradición Los problemas que se vienen presentando con la titulación de algunos pedidos ya los tenemos resuelto Se ha venido avanzando significativamente, pero en la parte administrativa no queremos que los campesinos tengan ningún desgaste Hay un equipo conformado por personal de la gobernación del departamento del Quindío Personal de la corporación, del comité de cafeteros y también de las alcaldías Para desplazarse a las diferentes veredas Vamos a empezar a hacer ese recorrido, vamos a ir hasta las fincas La dirigente hace un llamado a los campesinos para que no se dejen engañar Ya que este programa es completamente gratuito Queremos decirle a la gente que por favor no hagan uso de ningún intermediario No queremos intermediarios en esto, ninguna persona está autorizada de parte del gobierno departamental Ni de los gobiernos municipales para estar recogiendo papeles, documentos Nadie tiene por qué estarles recogiendo los documentos Nosotros vamos a hacer el trabajo No tienen que pagar ni un solo peso de certificados de uso de suelo No tienen que pagar ni un solo peso de estampillas para poder acceder al beneficio El gobierno departamental, eso lo quiero dejar claro Para que las personas no se dejen confundir No empiecen a sacar papeles que no tienen que generar Y seguramente a sacar y a pagar una cantidad de costos Que sabemos que la gente no tiene la posibilidad de tener Por un tema que nosotros hemos venido proponiendo que sea totalmente gratuito La inversión será de 20.800 millones de pesos Destinados a la construcción de cerca de 4.100 pozos sépticos Sin embargo, el impacto social que generará esa dupla de desarrollo regional De gobernadora y alcaldes va más allá Cerca de 3.000 millones de pesos se invertirán en el mantenimiento y rehabilitación De restaurantes escolares en el sector urbano y rural del departamento Una cifra significativa de cerca de 300 restaurantes escolares en la parte rural Y unos 40 en la parte urbana Ya se ha distribuido de manera clara de acuerdo a la necesidad de cada uno de los municipios Se compartió con los alcaldes La idea es que con esto podamos mejorar las condiciones de la entrega de la alimentación escolar A cada uno de nuestros niños De esa manera estamos contribuyendo Estamos trabajando de la mano con el bienestar familiar Es una necesidad sentida Es un trabajo en equipo que estamos haciendo Pero además es un recurso de regalías que vamos a invertir en infancia y adolescencia Los alcaldes han rodeado, apoyado y coincidido con las propuestas de la mandataria quindiana Conscientes que la brújula de desarrollo del departamento debe apuntar hacia el mismo norte Hace aproximadamente 5 años estos pozos vienen deteriorándose día por día Entonces que bueno que esta sea la oportunidad Ya que este proyecto no lo aprobaron Que la gobernadora está muy pendiente de estas obras tan importantes para el sector urbano y rural A buena hora llegaron estos proyectos que tanto lo necesitamos El campesino ha recibido con mucha alegría y beneplácito la noticia de que se les va a construir un pozo técnico Como política de saneamiento básico y sobre todo la parte ambiental Y están todos esperando Ya estamos en el proceso de concertar con las comunidades la documentación Y creo que en el transcurso de esta semana estamos dando inicio a este proyecto Es un municipio que vamos a tener 580 pozos écticos Lo que va a alcanzar la totalidad de la cobertura en lo que es tratamiento de aguas residuales en nuestra área rural Que va a permitir esto, que nuestros campesinos tengan la viabilidad y la facilidad Para que lo que está enmarcado entre nuestro plan de desarrollo Que es un municipio verde con nuestra parte ambiental pues sea optimizado Y muy agradecido con la señora gobernadora por las asignaciones que se han hecho para nuestro municipio En el tema de regalías De los 15.800 millones de pesos que han asignado por el local regional De regalías le correspondió al municipio 354 pozos écticos Que equivale más o menos a 1.600 millones de pesos Más 89 pozos écticos más por el empréstito de la gobernación Igualmente se han asignado 2.000 millones de pesos para la vía que Baraya conduce a Puerto Samaria Nuestros agradecimientos a Montenegro le ha ido muy bien Igualmente vamos a ser beneficiados para los restaurantes escolares Hemos sido escuchados por la señora gobernadora en nuestras necesidades más prioritarias Y sobre todo que se va a dar respuesta a unas obras de mucho sentido social Y que la comunidad va a estar muy agradecida Y que va a recordar no solamente a la administración de Montenegro sino a la gobernadora Bueno, Salento que ha incluido con 175 pozos écticos Y necesariamente se van a construir 65 Ya con recursos de regalías se van a construir los otros 110 pozos écticos Definitivamente esto muestra el esfuerzo y el trabajo coordinado con el gobierno departamental Que se ve reflejado en obras No solamente para la parte urbana sino también para la parte rural de nuestro municipio Vamos a tener la oportunidad de hacer casi 600 pozos écticos En el sector rural con un cubrimiento casi del 100% De la necesidad que el municipio detectó conjuntamente con la CRQ El gobierno departamental y el comité de cafeteros Nos asignan unas partidas importantes en el tema de pozos écticos Allí vamos a tener un número considerable de soluciones En saneamiento básico para toda esta comunidad rural del municipio de Calarca Que tanta necesidad tiene Además vamos a invertir unos recursos importantes También en restaurantes escolares donde se verán beneficiados tres instituciones educativas urbanas 26 del orden rural Una inversión superior a los 350 millones de pesos Y de igual manera quedaron viabilizados el proyecto de Avenida Colón Con una inversión de 1.700 de donde el municipio tiene una inversión de 869 Y el departamento por el local regional le asigna 831 La concertación y la priorización de proyectos sociales que impacten positivamente a la población más vulnerable del Quindío Seguirá siendo la insignia de un gobierno firme y humano Coldeportes aprobó y destinó recursos para la construcción de un coliseo paralímpico al sur de la ciudad de Armenia La comunidad con capacidades especiales cuentan con una gobernadora firme 600 millones de pesos girará Coldeportes para la construcción del coliseo paralímpico al sur de Armenia Esto gracias a las gestiones de la gobernadora Sandra Paola Hurtado Palacio Quien contó con la participación decidida del diputado Néstor Jaime Cárdenas Para hacer realidad este gran proyecto Conseguimos que nos aprobaran 600 millones para este año Que serán girados en los próximos días Para poder generar la construcción de ese coliseo paralímpico Que tanto se han esperado la población quindiana en condición de discapacidad Es un regalo que la gobernación del Quindío les está haciendo Era una promesa obviamente que habíamos hecho para con ellos Y que hoy va a ser una realidad Y que antes obviamente de que llegue noviembre Vamos a poder empezar con esa construcción que tanto hemos anhelado Con Néstor Jaime Cárdenas que ha sido un abanderado del deporte en el departamento del Quindío Estuvimos haciendo presencia con el director de Coldeportes Con las diferentes personas allí Hablándoles de la alerta temprana que tenemos en infancia y adolescencia Y él fue fundamental para que no solamente nos recibieran Sino para que pudiéramos apuntarle a una inversión No para el próximo año sino para este año El hecho de que hicieran un barrido por los recursos pocos Que tiene Coldeportes en este momento Y que de parte de eso llegaran al departamento del Quindío 600 millones También se lo agradecemos al diputado Néstor Jaime por estar atento Y que está firme obviamente acompañando todos los logros Y las gestiones que adelanta el gobierno departamental Este proyecto que cuenta con todas las exigencias de ingeniería Fue estructurado juiciosamente por la dirigente quindiana Para brindar un espacio gratuito a las personas con capacidades especiales Y aprovechándonos que en la ciudad de Bogotá Mi hermana es la directora nacional de recreación Y Fabio Ramírez, mi cuñado es el asesor del director nacional de Coldeportes Tuvimos una reunión donde llamó la señora gobernadora Con el fin de mostrarle dos puntos álgidos de Fernando el Quindío Primero, estamos ocupando el primer lugar en suicidios en Colombia Y estamos ocupando el primer lugar en consumo de sustancias psicoactivas En los jóvenes de la región Por lo tanto, la señora gobernadora habilidosamente había aprovechado En el empréstito de los 15 mil millones de pesos Hace una reserva de 1.500 millones para el deporte Eso lo vio con buenos ojos el director nacional Y dijo, es de los pocos gobernantes que vienen a proponer que traen plata Para poder también que Coldeportes Nacional estuviera presente La señora gobernadora dejó muy en pie de que ella necesitaba dejarle algo a la ciudad de Armenia Porque le interesaba mucho la capital Y que por lo tanto, por favor, le colaborara en el sentido de poder construir el escenario paralímpico Con el fin de que esa gran masa de personas que tienen incapacidad física Pudieran tener la oportunidad de tener un centro para hacer sus ejercicios Así como ya por gestión de todos los quindianos Se aprobó para que ahora en un mes lleguen los dineros para arrancar este escenario deportivo Que está ubicado en el estadio centenario de un lote Que tiene en este momento la gobernación del Quindío Y poder así sacar adelante este tema Otro de los logros alcanzados es que Armenia será la sede en el 2013 de los Juegos Nacionales Comunales Que en versiones anteriores ha logrado reunir de 3.000 a 4.000 personas Quienes participan en prácticas deportivas y recreativas Y se pidió por parte del año a gobernadora algo muy importante La sede de los Juegos Comunales Se celebran cada 4 años Hace 4 años se celebró en Cundinamarca Dijimos que era muy importante para el departamento del Quindío Porque esto traería el año entrante aproximadamente 8 o 10.000 personas comunales del país Y nos daría la oportunidad de arreglar los diferentes escenarios deportivos de los municipios quindianos Es así como Coldeportes está firme con el Quindío Brindando un respaldo total a los proyectos del fomento de la actividad deportiva y de desarrollo infraestructural La gobernadora del Quindío Sandra Paola Hurtado Palacio Le cumplió promesa a más de 500 abuelos del municipio de La Tebaita Por gestión de la líder viajaron a una peregrinación en el municipio de Buga Bus por bus, la gobernadora Sandra Paola Hurtado Palacio saludó a los abuelos del edén tropical del Quindío Antes de su partida hacia el municipio Vallecaucano de Buga Para una concentración religiosa Muy contentos por el trabajo que se venía haciendo de manera interinstitucional Con los alcaldes, con las primeras damas Es bellísimo ver cómo se desplazan hasta el municipio de Buga Pero además con todo el fervor, con toda la logística que es necesaria para atenderlos como ellos se lo merecen Dentro de las políticas de un Quindío más humano está el hecho de que ellos sientan que hacen parte de nuestro departamento De nuestra población, que son importantes para la gobernadora del departamento Para cada uno de sus alcaldes Y por eso un agradecimiento fraterno a Edi, la primera dama de Tebaida Y obviamente al alcalde de Tebaida por preocuparse, por ocuparse de ellos Al concejal Uriel y a todas las personas que han hecho posible Que podamos estar dándoles esta sonrisa y esta felicidad a todos sus abuelos El alcalde de la localidad, José Ancísar Quintero Quintero Reconoció que con el apoyo de la gobernadora de los Quindianos Los abuelos de la Tebaida seguirán disfrutando de este tipo de eventos sociales Hemos programado en coordinación con la gobernación del Quindío Con la doctora Sandra Paula Hurtado Con un concejal de la Tebaida que trabaja por la tercera edad todos los días Que es Uriel Zuluaga y la administración municipal Cabeza de Ancísar Quintero Para darles un paseíto, hombre Estas personitos de la tercera edad Que muchas veces nadie les para bolas Están descuidaditos Entonces eso es lo que estamos haciendo hoy Llevarlos a pasear a Buga Suministrarles un desayuno Un buen plato de lechón a la hora del almuerzo Y por la tarde un buen refrigerio Yo sé que la van a pasar muy bien Todos estos abuelos Todas estas personitas de la tercera edad en Buga Los abuelos le agradecieron a la gobernadora tener en su corazón a la tercera edad de la Tebaida La gobernadora de los Quindianos, Sandra Paula Hurtado Palacio Le solicita a la Mesa Regional de Paz la liberación de los secuestrados civiles En Génova tenemos a uno de ellos Delio Arango Con la certeza de que el proceso de diálogo entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos Calderón Y la guerrilla de las FARC arroje los resultados esperados por los colombianos Viajará a Medellín el 7 y 8 de noviembre La gobernadora del Quindío, Sandra Paula Hurtado Palacio Para participar de las mesas regionales de paz Según la mandataria Hay varios puntos sobre todo El que se relaciona con el secuestro del único quindiano Hace más de 16 años Don Delio Arango Por parte del Frente 17 de las FARC Queremos además mostrar al departamento del Quindío como un modelo de paz Como un remanso de paz Sí, pero obviamente teniendo de presente que tenemos dificultades Vamos a estar en la instalación obviamente de las mesas de paz El acompañamiento desde la institucionalidad al presidente de la república El trabajo que se tiene que empezar a hacer de manera concertada con los diferentes actores Delio Arango fue secuestrado por Jamir Jefe de ese Frente Guerrillero en Baralla, departamento del Huila Desde entonces la familia no ha parado un solo segundo Buscando su liberación O por lo menos que los subversivos manifiesten donde tienen sus restos Doña Lucía, esposa del quindiano Reunió la plata para el pago del plagio en dos ocasiones Pero nunca tuvieron noticias de su paradero Que piensen en los civiles En los secuestrados Que los tiene la guerrilla por extorsión Que nos digan Dónde los tienen O dónde los dejaron 16 años después La familia continúa en la búsqueda del quindiano Oriundo de Génova y al respecto Viajaron a Bogotá Para de nuevo contar a la fiscalía las condiciones del secuestro La gobernadora en la mesa regional de paz de Medellín Abocará porque las familias de los secuestrados civiles de Colombia Incluido Delio Arango Y terminen con el calvario Un fuerte llamado hace la gobernadora del quindío Al presidente de la república Para que cumpla con el compromiso De reevaluar la metodología del CISBEN-3 En el departamento Categoría que dejaría por fuera del programa nacional A más de 12 mil familias del quindío A este pronunciamiento se unen los alcaldes quindianos En voz de protesta El pasado primero de septiembre El departamento del quindío Recibió una grata noticia Luego de la firma del acuerdo para la prosperidad social El presidente de la república Juan Manuel Santos Fue receptivo Ante la solicitud de la gobernadora De regionalizar el CISBEN De acuerdo a las necesidades reales De los quindianos El jefe de estado se comprometió A reevaluar la metodología Para el departamento Cafetero Sin embargo A la fecha estos compromisos No son visibles Es una preocupación muy grande No solamente de los alcaldes Sino de la señora gobernadora Una petición que le hicimos Muy expresa y directa al señor presidente El cual también fue muy directo Y expreso Manifestando que iba a revisar inmediatamente el tema Pero desafortunadamente No hemos visto una respuesta positiva Y hoy nos vemos enfrentados pues a la dinámica En la que incluso este fin de semana que viene Va a haber inscripción de nuevas familias en acción El problema no es de las personas que se inscriben Sino de las personas que van a salir del sistema Porque desafortunadamente en el 2010 se aplicó la encuesta Y por las circunstancias del departamento del Quindío Estos niveles son mucho más altos Entonces eso hace que ya no cumplan Con los requisitos que exige el DPS Para acceder a este programa social de familias en acción Me da tristeza porque el día que prometió eso El presidente de la república A mí me llamaron por lo menos unos 10 alcaldes de todo el país Porque yo represento al Consejo Ejecutivo De la Federación Colombiana de Municipios En el departamento del Quindío Igual que el alcalde de Calarca Entonces tristeza nos da con esta eventualidad Y esperamos seguir insistiendo No solamente desde el Quindío Sino desde todos los departamentos Desde todos los municipios de Colombia Para que el presidente cumpla con lo que dijo acá en Armenia También prometió que iba a revisar esto con su equipo de trabajo Que eso había sido un programa muy mal concebido Tenemos, esta es la hora en que han transcurrido ya como dos meses Ya empezaron las inscripciones de nuevas personas en este SISBEN Y ahí tenemos los alcaldes como siempre Problemas con las personas que no están acumulando No se pasaron de puntaje Y no se van a poder inscribir debido a esto Sí, la verdad también Córdoba quiere hacer la protesta Es un compromiso que se hizo en el APP En donde el señor presidente se manifestó En el querer ayudar al Quindío frente a esta situación Y hoy vemos con preocupación Creo que tener más familias en acción No va a ser una realidad para nosotros Porque van a ser menos familias en acción Las que vamos a tener al final Sí, claro Queremos hacer ese pronunciamiento Porque queda uno muy triste Cuando en un APP se plantean situaciones Y el gobierno muestra voluntad para corregirlas Pero finalmente Posterior a ello No se cumplen los compromisos No se cumple lo pactado Habíamos quedado en que se iba a hacer una revisión de la metodología Habíamos quedado en que en el departamento del Quindío Se iba a revisar esa situación diferencial Que se presenta frente a otras regiones del país Pero finalmente en el afán de la aplicación de este programa Se abrió el proceso de inscripción Y hoy tenemos los problemas que se muestran En todo el departamento, en todos los municipios Allí hay una contradicción Nosotros debemos pronunciarnos Todos los alcaldes Debemos movilizarnos Y exigirle al señor presidente Que emane una directriz Tanto a Bienestar Familiar, al DPS A todos los entes que tienen los diferentes programas Para que efectivamente se cumpla ello Él inclusive habló de dos años Y el señor presidente dijo Hay que hacer una revisión a esa encuesta Porque consideraba Que estaba haciendo mucho daño Y que corríamos el riesgo de dejar muchas personas por fuera Yo estoy disponible Si los alcaldes del departamento Yo sé que la señora gobernadora Ha sido muy acusiosa con ello Pero toda la disponibilidad Porque allá precisamente tenemos La información que se nos dio por parte De planeación nacional De que todas las personas que estaban Continuarían en los programas En este sentido La mandataria quindiana Sandra Paola Hurtado Palacio Continuará firme en su gestión A nivel nacional Para que ninguna familia del departamento Que de verdad califica para el programa No se quede por fuera del subsidio A causa de un porcentaje Que nada tiene que ver con su realidad económica y social Estas son otras notas de interés Aquí en Quindío Firme En una masiva marcha Que deja una voz de esperanza Acerca de la conciencia y conocimiento De la comunidad frente al cáncer de mamba La gobernadora Sandra Paola Hurtado Palacio Y los quindianos Participaron de la caminata Dejando el mensaje de prevención Claro que sí es un llamado Para la prevención Un llamado a la cultura Obviamente de nuestro autocuidado Es el hecho de que Seamos conscientes De que esto cada vez Aborda una población Mucho más amplia En el departamento del Quindío Y en el país Que es la tercera enfermedad En cáncer Más compleja Que estamos viviendo Hoy por hoy Que estamos por encima De la tasa nacional Precisamente en casos De cáncer de mamba Y es por eso Que las mujeres Obviamente todas las personas Tenemos que empezar A tener una cultura Del cuidado Una cultura del autoexamen De que podamos prevenir De manera clara Este tipo de flagelos Un parte de fortalecimiento De apoyo De impulso A toda esta gente A toda esta población Que ha venido viviendo Esta tragedia Pero que ven nosotros En la institucionalidad La forma como De concientizar Y masificar El hecho De que se puedan cuidar Y de que podamos Trabajar de la mano De la Secretaría de Salud De las IPS De primer nivel En todos los municipios Un trabajo conjunto Con los médicos Y con todas las personas En términos de prevención Para toda la población La dirigente felicitó A la Fundación Lazo Rosa Colombia Presidida por la abogada Quindiana Juliette Tejada Gil Y a su equipo de trabajo Por la organización Y realización de la marcha Y expresó El firme compromiso Desde la institucionalidad Para continuar apoyando Estas causas En el bello municipio De Montenegro Se realizó La novena carrera Nacional de ciclismo Con la participación De más de 20 departamentos Nosotros estamos muy comprometidos Con todo el deporte Pero de esta manera Estamos apoyando Este encuentro ciclístico Donde vienen varios departamentos Y es una celebración Un motivo más Para celebrar Con deporte Los 122 años de Montenegro Saludamos a todos Los deportistas Que vienen De los diferentes departamentos Unos niños muy pequeños Pero que son glorias Del ciclismo en un futuro Los estamos apoyando Y muy agradecidos Con ellos Por estar aquí con nosotros Asimismo El presidente De la asamblea departamental Acompañó este evento deportivo Como muestra De su firme compromiso Con las ligas En el departamento Sí, eso es importante Porque en esto Se quiere mirar Todos aquellos muchachos Que tienen cualidades O condiciones Para un deporte Desde ahí Desde ahí hay que empezar Por parte de la gobernación A acogerlos Alimentarlos Y ayudarlos a sostener Para que en el día de mañana Sean los campeones del futuro Con la premiación A más de 20 participantes De esta válida nacional El gobierno departamental Liderado por la mandataria Sandra Paola Hurtado Palacio Dejó claro su mensaje De firmeza Con el deporte quindiano Con variadas actividades Que integran las expresiones Culturales y artísticas De los 12 municipios Córdoba celebra su centenario Del 1 al 3 de noviembre Sí, muy motivados Con la celebración Del centenario 100 años de fundación Con una programación En donde queremos Hacer un encuentro regional En donde queremos Mostrar la cultura De cada una De la región Del eje cafetero La idiosincrasia Del campesino Y es encontrarnos Todos, todos El viejo Caldas Tanto Rizalda Caldas Quindío Queremos que nos acompañen Nuestros gobernadores Los congresistas Que están siempre Al frente de los departamentos Y todos los municipios Tanto los del departamento Como todos aquellos Que nos quieran acompañar De todo el eje cafetero Ya hicimos la convocatoria Y esperamos de verdad Que estemos allí unidos Y celebremos este centenario Porque es como La remembranza Del viejo Caldas Que queremos tener En estos tres días De centenario El paisaje cultural Cafetero Será el emblema De esta celebración De los 100 años Que inicia oficialmente El próximo 1 de noviembre Con el Tedeum En la iglesia San José de Córdoba A las 10 de la mañana Con el propósito De recoger fondos Para celebrar La fiesta de los niños La Virginia Ha programado Varias actividades Que demuestran El potencial humano Artístico y cultural De esta población Quindiana El próximo 27 de octubre Estamos con mujeres Emprendedoras Y jóvenes emprendedores Del corregimiento Que están gestionando El turismo En el corregimiento Quieren recoger recursos Para la celebración Del día de Halloween De los niños Como también Quieren promocionar Ese mismo día Un desfile de modas Que se hará Tipo 8 de la noche En el parque Mirador El próximo 17 de noviembre Tenemos una cabalgata Ecológica Demostrando Que tenemos Unos hostales Muy bonitos Muy turísticos Para incentivar A todos aquellos Quindianos A que participen Y nos colaboren Yendo al corregimiento De la Virginia Los días 7 y 8 de diciembre Los habitantes De este corregimiento Invitan al alumbrado navideño Que se ha venido Posicionando Como una muestra Religiosa vistosa Y creativa A la que concurren Cientos de turistas Un encuentro religioso Sostuvieron la gobernadora Del Quindío Sandra Paola Hurtado Palacio Su equipo de trabajo Y monseñor Alberto Giraldo Jaramillo Donde se acordó Trabajar de la mano En los diferentes Proyectos sociales Del departamento Este primer encuentro Ha sido para mí Una lección Muy importante Para mi servicio En la diócesis De Armelia Me he dado cuenta Por ejemplo De la existencia De una secretaría De familia Y me he acordado Inmediatamente De lo que decía El Papa Benedicto XVI A un grupo De políticos Por ahí En el mes de marzo Del año 2006 Él decía Hay tres cosas Que no negocia La iglesia La vida La familia Y la educación De los hijos El obispo El obispo de la diócesis De Armenia Destacó la importancia De trabajar unidos En proyectos Que se lideren Desde la secretaría De familia departamental Y en el banco De alimentos Fundación arquidiocesana Pionera en Colombia Creada por él Que recolecta Excedentes De la producción alimentaria Y la redistribuye Entre los pobres A la cual La mandataria Se mostró Complacida De apoyar La expresión Gobernar Es un acto De virtud La expresión Es de Juan Pablo II En el año 2000 El Papa Juan Pablo II Hizo Lo que él llamó Jubileos De distintos grupos Y hubo El jubileo De los políticos En ese jubileo De los políticos Les presentó El santo Patrono De los políticos Santo Tomás Moro Y fue allí Donde el Papa Dijo esa frasecita Que me parece Que es muy importante Gobernar Es un acto De virtud El excelentísimo Indicó la importancia De asumir El rol De gobernar Como una gran oportunidad De servirle a la comunidad Y hasta aquí Quindío Firme Gracias por acompañarnos Recuerden que nos pueden contactar A través del Twitter Del Facebook O del portal Institucional www.quindío.gov.com Nos vemos En una próxima emisión Ahora mi voz Se escucha más fuerte Ha llegado el momento De que todo lo que quiero Se haga realidad Escucho tu voz Llena de esperanza Somos todos Somos uno Nuestra tierra Se merece Lo mejor No 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 Gracias por ver el video.